¡Ey! ¡Hasta la niña! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Fondo Carrera Regens Y vamos a continuar, estamos ya en el mes de septiembre Hoy vamos a comenzar la Europa League Ya llevamos varios partidos de liga Hemos tenido un buen comienzo en liga De hecho, hemos ganado al Arsenal, el Emirates Hemos ganado a un equipo del Big Six De hecho, el primer enfrentamiento contra un equipo del Big Six era este Y lo hemos ganado Por 1-2 Ha sido una buena victoria Ha sido una buena victoria Digo, ha sido porque vengo de grabar el episodio anterior prácticamente Y bueno, hemos tenido un buen comienzo Patamos con el Leicester en casa Este es el único partido que no hemos ganado de momento en la Premier League Pero creo que en general hemos tenido un buen comienzo Y hoy vamos a comenzar la Europa League Europa League, en la que tenemos un grupo fácil Sinceramente Brujas, Celtic y este agua de Bucarés Si fuese con el equipo titular pasaríamos seguro Pero ya dije que íbamos a priorizar la Premier Vamos a priorizar la Premier Y la Europa League será para los suplentes Aún así, creo que los suplentes pueden ganar He hecho un cambio Que vimos que se había lesionado Sánchez 6 semanas Si no me equivoco Pozo la Rosa Lo he puesto en el 11 titular En el suplente he metido a matar a Naiz en el centro del campo Y poco más Esto es lo que tenemos Y con esto nos vamos a enfrentar Al este agua de Bucarés Que es el primer rival Que tenemos en el grupo No sé si es en casa No sé si es fuera La verdad es que me da igual La verdad es que la Europa League me da bastante igual Tenemos el objetivo de ganarla No la voy a ganar No la voy a ganar porque Voy a priorizar la Premier Bueno, a ver Depende, a ver Creo que no tenemos equipo todavía para luchar por ganar la Premier League Mira, la fase de grupos por lo menos Va a ser con los suplentes Y ya después de las eliminatorias Habrá que ir viendo cómo estamos en la Premier Y veremos Veremos cómo estamos en la Premier Y si hago algo en la Europa League o no Aunque ya sabéis que como nos clasificamos de aquella manera para Europa League Y al final, claro Acabando octavos también nos habríamos clasificado para Europa League O al menos para la fase previa Viendo lo que ha pasado después con el Tottenham Claro, es que al final Acabando octavos también habríamos acabado en Europa League Eso es interesante Bueno, no sé No sé, pasando, tío Tenemos rueda de prensa previa Vamos a la rueda de prensa Y a ver qué nos cuenta Lo dicho La fase de grupos será con los suplentes Si los suplentes consiguen pasar de la fase de grupos Veremos Si luchamos por la Europa League o no Porque ganar la Europa League es otra forma de clasificarnos para la Champions Aunque creo que eso No te lo cuenta el juego como objetivo cumplido en Liga El objetivo en Liga es acabar en un puesto de Champions Si acabamos quintos Y ganamos la Europa League Jugaríamos Champions Pero El juego no lo consideraría como cumplido el objetivo de la Liga Eso hay que tenerlo en cuenta Eso hay que tenerlo claramente en cuenta En fin Este agua de Bucarés Vamos con los suplentes A ver Hay que decir que Si no ganamos el partido Es por el factor suplente que hay este año O el factor titular O lo que mierda sea De que los suplentes no ganan Pero que los suplentes son bastante mejores que el este agua de Bucarés Si queréis es que buscamos la plantilla del este agua de Bucarés Este agua de Bucarés Si no me equivoco Liga de Rumanía Que creo que está en el juego Con la F no Este agua de Bucarés ¿Me lo estoy inventando? No, no, no me lo estoy inventando Aquí vemos el once del este agua de Bucarés No tiene ni un solo jugador que llegue a 80 de media ¿Qué más tiene? Ah, sí, sí, joder El extremo derecho Bueno, el extremo derecho tiene 82 Pero el siguiente ya es 77 de media tan así en el centro del campo Nuestro 12 suplentes es bastante mejor que el este agua de Bucarés Si no ganamos Es por lo que no ganamos Este agua de Bucarés Salford Primer partido en Europa de nuestro Salford City Primera jornada de tazas y grupos Fuera de casa Y no sé qué va a pasar Ha pasado Lo que tenía que pasar Que hemos ganado este agua de Bucarés con los suplentes Vale Bien Bien, ganamos con Matarnaiz Y con González Miranda Dos reservas Ninguno de los dos son suplentes Pero son los dos que han marcado goles Y los dos que nos dan La primera victoria en esta fase de grupos Si no te da fuera Quiroz Valentín Quiroz Uff, espero que llegue Espero que llegue al siguiente partido Que será De Copa Y también lo jugarán Los suplentes No tengo ninguna intención De intentar ganar las copas Porque ya vimos que hay tres equipos Que son claramente superiores Que son Liverpool Y los dos equipos en Manchester City Y United Así que no tengo Ninguna intención De intentar ganar las copas Tampoco de ganar la Premier Pero bueno A ver En la Premier tenemos que ir ganando los partidos No, evidentemente Al final la competencia es muy importante Fernández estamos demostrando Veremos más de Fernández Sí, hoy va a jugar, claro ¿Tiene equipo suficiente para seguir este ritmo? Bueno, hay que intentarlo Hemos empezado bien ¿Pero hay que mantener la racha del partido sin perder? Hombre, es el Liverpool Es el Liverpool Pues no Nos gustaría mantener la racha del partido sin perder Nos gustaría ganar incluso este partido Pero es el Liverpool Hay que ser conscientes De que este es el Liverpool Y de que lo más probable es que perdamos este partido Pero vamos a por ello Salford, Liverpool En En casa En casa y perdemos En casa y perdemos Con goles de Woodward Y de Anton Griezmann Se ha aleccionado Chris Wals Por favor, que sea leve Por favor, que sea leve Porque suficientemente dura ha sido la derrota Un día Corte la cabeza sin ningún problema Y la derrota, a ver La derrota es dura Pero es Una derrota lógica Es el Liverpool No hemos perdido contra una equipa de mitad de nada Lo hemos perdido contra el Liverpool Que es top 3 Top 3 Ya lo he comentado Ya lo vimos, ¿no? En su momento las plantillas Liverpool, City y United Tienen las 3 mejores plantillas Es así De simple Vamos ahora contra el Woodward En la Carabao Cup Juegan mis amigos los suplentes Van a jugar mis amigos los suplentes Que se van a encargar de las copas Y de la Europa League Hostia, si después sería United, tío Madre mía, que calendario, ¿no? Bueno, está el Fulham por aquí entre medias Pero ojo Ojo el United Que también asoma Puede que juegue contra el Fulham Vamos contra el Watford ahora Suplentes Bueno, ya sabéis Habéis ganado antes de agua de Bucarest Mantenéis vivo el sueño de la Europa League Y aquí lo mismo Si ganáis al Watford Pues seguiréis jugando partidos en Carabao Cup Y así todos contentos Vosotros por jugar Y nosotros por avanzar de ronda Watford o Salford Doblete Luis Suárez Y nos elimina el Watford Pues ya está Somos peores que el Watford No No, no somos peores que el Watford Nuestro 11 suplente No es peor que el de Watford Tiene a Sojunchu Tiene a A Drujic Tiene a Roussillon No somos peores que el Watford Pero hemos perdido Eh, vale No se echan de la Carabao Cup No me importa demasiado Y tenemos partidos de Premier Contra el Fulham Después de perder contra el Liverpool Tocan a sumar 3 Y los vamos a intentar sumar jugando Porque ya aquí tenemos a United Newcastle aparece por aquí No, vamos a ir con Vamos a jugar este contra el Fulham El Fulham que estará en la parte baja de la tabla, ¿no? Vamos a verlo El Fulham debe estar Sí, bueno, mitad de tabla está ahora mismo Bueno, acaba de empezar esto Está a 5 por encima del defenso Pero acaba de empezar esto Bueno, vamos a jugar contra el Fulham Como decía Vamos a ir con el equipo titular Eh, bueno La Carabao Cup Pues bueno Son menos partidos que vamos a tener a partir de ahora Y ya se nos queda la FC Cup Que bueno, se aparece en enero Hasta entonces Solo tendremos la Europa League Que nos jugará los suplentes Y la Premier Que será para los titulares Para seguir ahí En esa lucha por la Champions Allá que vamos a Craven Cottage Estadio del Fulham No sé si lo he pronunciado bien Pero bueno Estadio del Fulham Jugamos Esta jornada Número 7 Si no me equivoco De la Premier League Y vamos a disfrutar De nuestro don titular Oye, que nunca jugamos con ellos Matías Fernández de línea de fondo Llega Martín Para empujarla Y va a quedar el primero Menuda contra Matías Fernández Que no va a fallar Y va a marcar el segundo Sentenciamos el partido Justo antes del descanso Era la última jugada ya ¿Pitas? Sí 0-2 Como decía Con ese gol Prácticamente sentenciamos el partido Con una buena contra De Matías Fernández Que Es claramente diferencial En este equipo Asistencia en el primer gol Y gol de Gol en el segundo El Fulham Tiene un boquete En esa banda izquierda Y no ha sido el tercer gol Porque ha ido al palo El gol El tiro de Matías Venga, hasta luego Sigue Matías Matías Madre mía El portero Pues muy bien López Llegando de esa segunda línea Y por fin Marcamos el tercero Ojo Liga Entra con todo Entra con todo Y marca Pues acabamos el partido Ganamos 0-4 Al Fulham Y sumamos Tres puntos más Ha sido un buen partido No estoy acostumbrado a jugar Con los titulares Y se agradece Se agradece cuando se juega con estos Y no con los suplentes Más posesión para Fulham Pues claro que sí Más posesión para vosotros Claro que sí A disfrutar de De esa posesión Y ahora City Gana United Pierde el Arsenal Contra el Leicester Ojo a eso Porque esa victoria Es importante Esa victoria del Leicester Es importante Porque el Arsenal Es rival directísimo Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Me encanta eso Entonces me ha ganado también Vale No está ganando el final Por desgracia O por suerte Podríamos haber ganado por más Sí, hemos tenido ocasiones Cortero ha salvado alguna Creo que hemos tirado una al palo Sí, podríamos haber marcado algún gol más Pero bueno, ha sido un buen partido Cuatro goles Satisfecho Leic marca su primer gol de la temporada Pues sí Primer gol de Leic parece No sé si hay algún jugador Que haya marcado también su primer gol Tijanovic Sube a 78 de media Eso que me parece Eso que me parece muy bien Muy bien Oye, claro que sí A celebrarlo Y ahora tenemos partida contra el Brujas En la Europa League Juegan a nuestros suplentes El Brujas que ha ganado el Celtic En la primera jornada Y vamos a ver si conseguimos ganar a Brujas Pero ¿Qué sabemos del Brujas? Sé que estoy usando mucho últimamente Esto de mirar los equipos Pero bueno Sabemos del Brujas que Son peores que nosotros No acabamos de ver Son peores ¿Vamos a ganar? No lo sé Pero peores son Peores son, ¿vale? Eso es así Es un dato objetivo Nos afectamos a Brujas en casa Eh... A ver, pues Vamos a por ello Vamos a por la segunda victoria En esta fase de grupos de la Europa League Sal por Brujas Tiene un partido en casa De la historia de Salford En Europa Y empatamos a 1 Son los mejores Creo que tendríamos que haber ganado Son los mejores Y creo que tendríamos Que tendríamos que haber ganado En fin Dinamarca Eh... Bueno, de momento no Voy a irme a Dinamarca No entra en mis planes Ser seleccionador danés Hay partido contra Manchester United Ojo porque este es de los gordos Ya lo he comentado Varias veces Liverpool, United y City Son los que están en el top Hemos perdido contra Liverpool Y lo más normal Es que perdamos ahora Contra United ¿Vamos a perder? Pues espero que no Eh... Vamos a confiar en... Vamos a confiar en nuestros jugadores Martin ha subido 88 de media Hernández tiene ya 89 López tiene 86 Han subido estos 3 jugadores ahora El United está ahora mismo con 18 puntos Nosotros con 16 Si ganásemos Nos pondríamos por delante Y oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a pensar en una victoria Contra el Manchester United Salford Manchester United en casa Con nuestro once titular Que gana Que gana con White Joder Que gana con White, tío Que gana con Connor White Marcando gol Siendo decisivo A un rival mejor Aquí no hay dudas Es un rival mejor Lo vimos Es mejor el Manchester United Que nuestro Salford Y ahora sí Hemos estado ahí Y hemos ganado el partido Con Connor White Perfecto Perfecto, tío Esto de dejar Ese descanso De la Europa League Creo que va a ser vital Porque el Manchester United Entiendo yo que ha jugado Con la competencia europea Que ha jugado Champions Nosotros Hemos jugado Europa League Pero han jugado los suplentes Los titulares estaban perfectamente Estaban en perfectas condiciones Para jugar Y ganar el partido A ver Qué bien, tío Qué bien, tío De verdad Esto sube la moral De verdad Esto sube la moral Tiene que subir la moral del equipo ¿Por qué estamos en 68 De valoración de manager, tío? No, no ¿Qué pasa, White? Hemos ganado Te dije que si me elegías Llevaría al equipo hasta la victoria White Es que White Es espectacular Espectacular Connor White El goleador del equipo Bueno, la temporada pasada Creo que fue Matías Fernández Pero esta temporada Esta temporada Ya estoy viendo que está Está apareciendo White Esta temporada Está haciendo el retorno De White Cuatro goles para él Cuatro goles para Fernández Aunque White Ha marcado también No, no, no No ha dicho nada Iba a decir Ha marcado también En Europa League No, no Ha marcado ahora mismo Contra United Europa League Pues entre 25 y 30 ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Es la Juve, eh La Juve tiene pasta Debería pagar los 30 Y si me ofrece 25 Pues negociaré Para que sean 30 Que es la Juve, tío Vale Seguimos aquí Con nuestros entrenamientos Esto está bien Quedan ya pocos jugadores Por subir a 80 Y eso es bueno Llevamos de momento Un muy buen comienzo de liga Hemos ganado 6 partidos Hemos empatado 1 Y hemos perdido 1 Pero solo estamos 5 Hemos empezado muy bien Pero hay 4 equipos Que están mejor Es que la lucha Por la Champions Va a ser Espectacular, eh La lucha por la Champions Va a ser una locura Aviso Aviso de que va a ser Una locura La lucha por la Champions Tío Porque si hemos sumado Hemos sumado 19 puntos de 24 Y hay 4 equipos Que están sumando más Y a United Está solo un mundo por debajo Y me enfrento a la Newcastle Y está solo 3 por debajo Que Que vamos a ver Que vamos a ver Porque Hay cositas aquí, eh Hay Hay cositas Y va a haber una lucha Por la Premier Muy, muy gorda Matar Night Negocemos Matar Night Que ahora está jugando Ahora está siendo Suplente Está jugando los partidos De Europa League Por la baja de De Sánchez Y a ver cuando se recupera Puede ser que me haya llegado Antes un mensaje De jugador recuperado 23 y un 10% 23 y un 10% No son 30 millones Tío Prácticamente 30 ¿Por qué no me aceptan Los 30 antes Tío? Y ya está Vale Eso por un lado Por otro A ver Sánchez Se ha recuperado O me lo estoy inventando No, no, no Me lo estoy inventando Se ha recuperado Bien Lo voy a poner ya Entonces Vamos a ponerlo Y ahora claro Estoy pidiendo Matar Night Pero la forte vereta Está en 80 de media Está en 81 ¿Cómo está? Está en 80 de media Es que Ahora es la forte vereta El que debería caerse Pues A ver Ya tengo cerrada La venta de Matar Night Que salga Matar Night Tío Que os digo Que os digo Que voy a entrar a Matar Night Porque creo que es mayor Que el otro Creo que es mayor En edad No, tiene la misma edad Pues A ver Tenía que decidir vender a uno He decidido vender a Matar Night Bueno pues ya está Pues prendo Matar Night Si ahora Matar Night De repente Tiene un punto más en medio Pues Que hacemos No soy adivino No sabía cuando iba a subir Uno u otro Pozola Rosa Que quiere jugar Pozola Rosa Es que ya ahora Eres suplente Has estado jugando de titular y tal Pero Ya Ya nos quedamos atrás Pozola Rosa Ya Te espera el Celtic Te espera el Celtic Porque contra Newcastle En Premier Juegan los titulares Juega Sánchez Que vuelve de lesión Que espero que no se lesione más Porque se ha lesionado dos veces seguidas Y espero a Newcastle En San James Park Vamos a por ello 1-3 Claro que sí Ganamos el partido Con Matías Fernández Y con el doble De Archimertic Sumamos 3 puntos más Contra un equipo Que es el Newcastle Que estaba séptimo clasificado Que estaba Estaba a la zona alta Nosotros de momento en Europa Ya veis 4 puntos Igual que el Brujas 3 tiene el Celtic Que ha ganado al Este Agua De Bucarest Ahora es el Brujas El que se va a enfrentar Al Este Agua de Bucarest Va a sumar 3 puntos seguro Y nosotros tenemos Un enfrentamiento bastante claro Contra el Celtic Tenemos un doble duelo Ahora contra el Celtic Que Que va a decidir Y si nos clasificamos o no Son nuestros suplentes Mejores que el Celtic Lo vamos a comprobar En solo unos instantes Voy a esperar a llegar Al día del partido Y ahí ya lo tenemos Matanai vendido Deciros Por lo que estaba diciendo antes Había que decidir vender a uno He decidido vender a Matanai No sé si me he equivocado Estaban los dos Con mismo potencial Misma media Y misma edad He decidido vender a Matanai Como podría haber vendido A la Forte Bereta ¿Qué Matanai Ahora ha subido un punto? Pues ha subido un punto ¿Qué queréis hacer? Pero ya está mentido Ya me da igual De hecho no sé si poner incluso A la Forte Bereta Aunque Matanai tenga ahora mismo Un punto más de media Pero es que ya Matanai Se va Es tontería que siga jugando Ante un estado de forma tan irregular No sé de qué estás hablando De estado de forma irregular Si estamos En unas condiciones Muy buenas No sé No sé qué me estás contando De irregularidad La verdad Creo que la prensa A veces vive en su mundo Porque yo la irregularidad No la veo por ninguna más A ver Gonzalve Miranda Rillén de Cristiano Ronaldo Tiene 81 de media Ha subido solo 81 de media Porque yo no lo estoy entrenando Ha llegado a los 79 Y ya se ha plantado en 81 Estamos en el mes de octubre Creo Puedo ocupar la posición de Álvarez Que es extremo izquierdo Se le queda un punto Para ocupar la de Bernersson Y es que no lo quiero poner En banda derecha Porque no es extremo derecho Y ni Bernersson ni Álvarez Tampoco son Extremos derechos Pero es que a este paso Bernersson Bernersson Ve buscando este equipo Que no me lo lleva Bernersson Mira ha jugado 8 partidos Y no ha marcado 2 Bernersson Ve buscando este equipo Bernersson Ve buscando este equipo Porque González Miranda Rillén de Cristiano Ronaldo Está a punto de ser subvenido Partimos del Celtic De Glasgow Europa League Vuelve Bueno, vuelve Bernersson Tienes una oportunidad De marcar con la hora Igual que tenemos una oportunidad De ganar el partido Y de Ir acercándonos A la clasificación Para 16 avos de final Celtic-Salford Y ganamos al Celtic Claro que sí 1-2 Con Álvarez Con Tijanovic Ganamos el partido Sumamos 3 puntos más En esta fase de grupos Y en total Hemos sumado 7 En la primera vuelta Oye Mira mal 7 puntos Con los suplentes Con los suplentes Recordad esto Hemos ganado al Celtic De este agua de Bucarest Dos partidos fuera de casa Y hemos empatado en casa Contra el Brujas De momento Muy buen balance En Premier Nos habíamos puesto cuartos Ahora estamos quinto Porque United ya ha jugado Su partido Pero nos habíamos puesto cuartos Cosa que está Muy, muy bien Entramos ya en puestos champions O habíamos entrado ya En puestos champions Ahora nos hemos caído Perdemos un partido Contra el Sergi de United Para volver a meternos En casa Contra el Sergi de United A ver Sergi O sea, hemos puesto cariño Al Sergi de United y tal Pero Hay que ganar Hay que ganar Claro que sí Con Archimartin Con Conor White Ganamos el partido Pierde el Chelsea Pierde el Chelsea Contra Everton Gana el Tottenham Que de momento Nos está dejando puntos Y esa derrota del Chelsea Ya Va a hacer que aumente La ventaja un poco ¿No? De esto el Chelsea Ya no aparece ni siquiera Entre los 6 primeros Y ahora mismo Tenemos un punto de ventaja Respecto al Manchester United Y 4 Frente al Everton De momento Se está cumpliendo Lo esperado Liverpool City United Arriba Entre los 5 primeros Están los 3 Nosotros Nos hemos metido En esa lucha Por increíble que parezca Y el que sorprende Es el Tottenham Que ha ganado 9 Y ha empatado solo 1 De momento El que sorprende Es el Tottenham No sé si es que El Tottenham Está teniendo un calendario Fácil O que Pero El Tottenham Partía como el Peor equipo del Big 7 Si lo queremos Llamar así Y no el Big 7 Incluyéndonos a nosotros El Tottenham Como digo Partía como el peor equipo Del Big 7 Y de momento Está primero Y de momento Está primero Ganando todos los partidos Y empatando solo 1 ¿Qué calendario ha tenido? Voy a estar un ojo así rápido De tu teja John Cransell Seville United El empate es contra el Manchester City Victoria frente a Leverton Brighton ¿Qué más ha tenido tu teja? Wolves Watford No ha tenido el calendario más difícil Estou No ha tenido el calendario más difícil Chelsea Ha ganado Chelsea Ha ganado Chelsea Ha empatado contra el City Como equipos del Big 6 Y ahí Tenemos una victoria Frente del Barley Se ha enfrentado solo A dos equipos del Big 6 En estos 10 partidos Le quedan otros 4 Pero ya se ha enfrentado Por ejemplo a Leverton Al que ha ganado Ojo Ojo el Tottenham Que está Mejor de lo esperado Está mejor de lo esperado Pero todavía se tiene que enfrentar Al Liverpool Se tiene que enfrentar Manchester United Se tiene que enfrentar Al Arsenal Se tiene que enfrentar A nosotros En esta jornada Que tenemos aquí Así que todavía quedan cositas Por ver ahí Hay ofertas de la selección Belga Ojo ya Empiezan a llegar Las ofertas de selecciones De primer nivel La cosa es que creo Que no tengo Ni un solo jugador Belga Lo estoy pensando Y no me suena de nada La Fortebereta Por cierto Llega a los 81 de media Muy bien Ha habido subidas Ha habido subidas Walsh ha subido White ha subido López Quirogui ha subido Mancilla ha subido Cancilla Torres ha subido Berndeson ha subido La Fortebereta Como he dicho Romagna ha subido Tiroza ha subido Han subido Muchos jugadores En este mes Bueno pues Lo dicho Tenemos partido Contra Tokenham Pero esto ya lo veremos En el siguiente episodio Este lo dejamos por aquí Espero Que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós